La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos con mi padre yendo a la bombonera Hoy Boca contra Arsenal Así que vamos acá con la nueva camiseta de Boca Esta es la tercera equipación Vamos a ver si nos da suerte ya que... Bueno, el último partido que fuimos no tuvimos mucha suerte Pero bueno, ¿vos qué opinás, Víctor? Tenemos que ganar Tenemos que ganar, para ser campeón hoy hay que ganar Y ahí está, gente, miren el camino hacia la bombonera Hoy no es un qué lindo día, che, pero bueno Estamos aquí yendo a la cancha Mi viejo dejó el auto estacionando Y ahora vamos a la bombonera Hay que ganar contra Arsenal, así que aguante Boca Vamos Boca Llegamos a la bombonera, gente Y ahí apareció mi padre ¿Cuánto tardó en estacionar? Dale Boca, puede estar todo nublado Pero siempre sale el sol Ah, que decía Llegamos todos a la cancha, llegamos juntos Vamos Boca, papá Vamos Boca Miren que linda que está la bombonera Hoy sí, hoy sí La mejor cancha del mundo La mejor cancha del mundo Un saludo para Juan Sufarty, que es un abrazo Tenga a la bombonera Tenga a la bombonera Tenga a la bombonera ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo salimos hoy entonces? ¡Gracias! ¡Gracias! Pone Paola y Carola ¡Gracias! 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 Un saludo para segundo A, varones deportes. Bueno, terminó el primer tiempo, a boca, 1-0. Va a hablar, va a hablar, va a hablar. Lo que yo le dije, ahora falta el color del tiro libre y el detalle. Miren a quién me encontré acá, el uno, uno, otro. Yo no entiendo porque la gente mira raro, ahora sí miran todo. Lo que pasa es que somos los únicos dos que tomamos la cámara, sí. ¿Cómo la que vamos a ganar o vamos a perder? Sí, obvio. Tenemos que jugar un poco mejor, pero vamos a ganar. Estamos con el Tano Richi, ¿cómo viste el partido? Mal. Porque hoy hay que ganar, no importa jugar bien o jugar mal, pero están horribles. Contra el último de la tabla que este año desciende, el equipo de Grondona, y jugando en nuestra área, después de romper los huevos, ¿no? Amo a boca de toda la vida. Pero a los jugadores hay que putearles. Hay que putearles. Bueno, ahora segundo tiempo. Entramos, nos meten dos goles, perdemos 2-1. Bueno, arrancó el segundo tiempo. ¡Vamos, boca! ¡Vamos! Lo meten, lo meten, lo meten, lo meten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero estar en el vestuario solo cuando estoy hecho. ¡Gracias! 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 ¡Finco, duro, 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 duro! ¡Vos lo dijiste hermano! ¡Yo lo dije! ¡Lo lo dije! ¡Gracias! Ya vas a ver, no somos como los putos de libertad Somos libertadores de protección Tienes que caer el alma y el corazón Ya vas a ver, no somos como los putos de libertad Y a la moneda le pida mi corazón Como un hijo que te pido a que no soy La copa libertadores es mi obsesión Tienes que caer el alma y el corazón Ya vas a ver, no somos como los putos de libertad Somos libertadores es mi obsesión Ya vas a ver, no somos como los putos de libertad Ya vas a ver, no somos como los putos de libertad Ya vas a ver, no somos como los putos de libertad Acercaste, faltó retenido, pero bueno Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Bueno, se termina el que me gusta, suscríbanse al canal de Boca y al mío. Y nos vemos en Bitcoin. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse. Chau.